¿Cómo llegas a esta carrera con un colchón de puntos bastante importantes en la punta del campeonato? Pero bueno, nunca hay que descuidar. Sí, llego como llegué a Olavarría, o sea, no me cambia mi forma de encarar un fin de semana este primero, segundo, tercero, cuarto en el campeonato. Uno viene siempre a ganar, así que con la misma mentalidad que fuimos a Olavarría. Así que bueno, me veo competitivo y con todas las ganas de poder ganar el domingo. Uno piensa en ganar obviamente porque trata de clasificar adelante, pero después cuando se invierte la grilla uno también piensa en salir a arriesgar del todo por el todo o ahí sí, por ahí uno es más cauto. Y ahí soy, por lo menos yo, soy un poco más cauto, ¿no? No me gusta involucrarme en roces, entre por ahí arriesgar del todo. Si no estoy seguro en una maniobra es estar propenso a un error y se paga caro. Así que como que la primera que largamos, que venimos generalmente clasificando adelante y largando adelante ponemos todo, arriesgamos todo para arriesgar. Y en la segunda también creo que jugás un poquito con los demás porque estamos involucrados ahí en el puesto 10, que es la zona del batallón duro, ¿no? Desde la pelea donde están todos los incidentes y bueno, hay que estar bien atento que muchas veces se avanza por errores de los demás. Uno empieza a ver a su rival que bueno, en este caso es el más pronto Girolam, imagino. Sí, obviamente, siempre tratás de hacer tu carrera y pensar en vos, pero sabemos los rivales directos, como decís vos, como Girolami, como Canapino, que están siempre, bueno, Rizzati, Matías Rodríguez, Mimo Mariano. Pero en la lucha de la pista uno quiere siempre sumar fuerte y ni hablar que estás viendo cómo están tus rivales porque el campeonato es contra ellos.